Buenas tardes Troyanos, hoy es viernes lo que significa que estamos un día más cerca de las vacaciones de Acción de Gracia. Wow, wow, también tenemos otro foco de atención de personas mayores hoy con nosotros. Disfrutelo. Here with us today is our senior spotlight, Colton Fisher. Colton, tell us a little bit about yourself. I'm 17 and I currently go to Wakefield Community Schools here. Colton, what are your post grad plans? My plans are to go to Northeast for electrical construction. What is your favorite lunch? My favorite lunch would have to be the hamburgers and french fries. What is your favorite class? My favorite class would probably be wood tech or welding. And what advice do you have for future seniors? Just get your homework done. Sit there and just wait for something to happen. Thank you. Gracias, Colton. Ahora a los deportes con Lisbeth. Gracias, Colton. Ahora un torneo de lucha y mañana en Grosso de buena suerte. Equipo ahora al almuerzo y desayuno con a Lisbeth. Gracias, Lisbeth. El desayuno del lunes será tortilla de queso, bizcocho, durazno, cereal, jugo y leche. El almuerzo será pizza de peperoni, broccoli, jugo y leche. Suena genial de vuelta a Mérida. Gracias, chicas. Una vez más, gracias a nuestros destacados señores de esta semana, McKenna y Colton. Agradecemos que estén aquí. Buen fin de semana para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!